Hoy no es casualidad que estemos acá, gracias por invitarnos y compartir esto. Es un derecho muy legítimo que tiene que ver también con la salud. Este programa, que hoy hablando con la parte técnica, de que se inició ya van, se construyeron más de 150 emprendimientos. Y agradecerle a usted por la continuidad. Y por otro lado, también en el mensaje que usted en el inicio de esta teleconferencia hizo. Yo creo que el llamado a la responsabilidad social de todos es fundamental. Los momentos difíciles que hoy está atravesando nuestro país, el mundo, debido a esta pandemia, se enfrenta únicamente con una cuarentena inteligente, binaria, sin descuidar obviamente lo económico, pero fundamentalmente la salud. Yo creo que eso a Misiones le pone en la mira, en el orden nacional, a pesar de que estamos rodeados y sabemos la situación de nuestros países, los países que nos limitan y también la provincia de Corrientes. Yo creo que es el esfuerzo compartido y hoy más que nunca tenemos que ser solidarios, como usted lo dijo. Bueno, este proyecto consiste, como usted bien lo explicaba, y se va a construir también con mucha capacitación a los beneficiarios a través de las cooperativas. Quiero también informarle que se ha creado la primera cooperativa de mujeres constructoras de nuestra organización, donde ellos van a acompañar, donde no solo están las trabajadoras, sino también profesionales en este emprendimiento que se llama Construyendo con Dignidad, que son mujeres, la mayoría compañera de nuestros compañeros que están enfrentando también esta situación. Así que, de mi parte, en nombre de mis compañeros trabajadores del equipo técnico que acompaña, Miguel, Saúl del centro de formación, Darío, que están en el área de capacitación, así que apostamos muy fuertemente a la formación, capacitación, a la salida laboral, defendiendo, defendiendo por sobre todas las cosas, la salud de los trabajadores misioneros constructores. Gracias, gobernador.